¡Miren qué poesía histórica que nos regala el amigo Horacio Robelli! Hablando de esto de la soberanía y de... Bueno, digo cosas que después vamos a profundizar, pero introduce así. En 1806 se encabezó la armada británica que conquistó Buenos Aires, y logró capturar en su ida al virrey Sobremonte, confiscándole el baúl con el tesoro público. Pero gracias al heroísmo de la población de las dos márgenes del río de la Plata, bajo el mando del brigadier real Santiago de Liniers, quien partió desde Montevideo, lograron vencer al general William Benefor el 12 de agosto de ese año en Buenos Aires. Los rioplatenses se apoderaron de 26 cañones y de las banderas del regimiento 71. Estas insignias británicas fueron expuestas en la iglesia de Santo Domingo de Buenos Aires con la inscripción del escarmiento del inglés, memoria, y del Liniers en Buenos Aires, gloria. Pero los prósperos comerciantes porteños, quienes contaban con los más importantes permisos de baquería y que comerciaban con los ingleses, encabezado por Saturnino Rodríguez Peña, unos meses más tarde de la rendición y detención de Benefor, lo dejaron escapar de la prisión de Luján. Saturnino Rodríguez Peña, en 1804, se sumó a la logia Estrella del Sur, Souter Cross. Al producirse la invasión inglesa, se relacionó rápidamente con los ocupantes, con quienes compartía la filiación mazónica, convencido de que Gran Bretaña, dueño de los mares después de la batalla de Trafalgar, y en plena revolución industrial, era la potencia que había de surgir. Diez años más tarde, en agosto de 1816, 16.000 soldados del Imperio Portugués, bajo la conducción del general Carlos Federico Lecor, varón de Laguna, invadieron la provincia oriental, con la cómplicidad tácita de Buenos Aires y los buenos oficios de los embajadores inglés y porteños en Río de Janeiro. Los atacaron por tierra y mar, debido a su superioridad numérica, los criollos indios y moreno, no del todo bien armados, eran no más de 8.000 hombres. Y material, ingresaron a Montevideo el 20 de enero de 1817, aunque la lucha continuó por más de tres años en todo el territorio de los pueblos libres. El segundo del general Lecor, varón de Laguna, en la campaña de invasión a la banda oriental, era el general William Berford, el mismo de 1806, a quien al reino de Portugal le concedió el título de duque de Elbas, por su servicio, y que volvió en 1820 a Londres, donde murió de viejo y en su casa. Y acá viene la parte más hermosa y más trágica de esta historia. Don José Germacio de Artigas, protector de los pueblos libres, derrotado militarmente en una guerra desigual, dividió sus tropas. Él se quedó en la banda oriental y envió a dos lugartenientes, Estanilao López y Francisco Pancho Ramírez, con sus gauchos a Buenos Aires, y a su hijo adoptivo, el cacique Guaraní, Andrés Guacurari Artigas, y a fructuoso Rivera, a frenar los esfuerzos portugueses a Río Grande do Sul. El cacique Guaraní y sus tropas pelearon heroicamente en el combate de Itacurubí, donde Guacurari Artigas fue detenido enviado envuelto en un pellejo de cuero crudo, el cual, al secarse, le dificulta la respiración. O sea que durante todo el trayecto lo fueron torturando. A la prisión de Porto Alegre y de ahí a Río de Janeiro, donde murió. Fructuoso Rivera, tras la derrota de Artigas en Tacuarembol, 22 de enero de 1820, pactó con los portugueses y hasta se ofreció a ultimar a Artigas, a quien consideraba un monstruo, déspota, anarquista y tirano, como siempre hacen los traidores. A su benefactor y protector lo terminó calificando así. La gauchería encabezada por López y Ramírez venció a los porteños el 1 de febrero de 1820 en la batalla de Cepeda, pero derrotado a Artigas, acordaron en el Tratado del Pilar con el puerto de Buenos Aires y sus intereses consecuentes con Inglaterra, que necesitaban alimentos baratos para sus trabajadores industriales. Artigas esperaba el refuerzo de sus lugartenientes de Entre Ríos y Santa Fe. En lugar de ello, se encontró con que preferían acordar con Buenos Aires y dejar a la provincia oriental librada a su suerte bajo la dominación portuguesa. Bien, y después sigue con la situación actual, Horacio. Acá vos has titulado, no sé si este, no, en otro artículo tuyo, pero también de estos días, dice, el que compra, manda, el que vende, obedece. ¿Cómo es eso, Horacio? Bueno, muchas gracias por la larga introducción, querido Daniel. Mirá, tan básicamente como he hecho esa frase la formuló el después general Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, nosotros no es el día economista el 21 de septiembre, porque fue el día de 1794 que han nombrado a un cónsul del gubernador de Ría de la Plata en España, el cargo más representativo de estas colonias del gubernador de Ría de la Plata en Valladolid, que en la Corte Española. Bueno, Belgrano ahí lo propone, propone varias cosas. Propone, por un lado, que Bernardo tenga su propia María Marcante en 1794. Y propone, una cosa que sigue teniendo vigencia hoy, es de ejemplo de la China, porque estamos hablando de 1794, dice que China crece en base a su mercado interno. Él dice, el que vende, obedece. Y el que compra, manda. Entonces, como el que vende, obedece. El compra, manda, nosotros no podemos estar vendiendo todo lo que tenemos. Tenemos que producir nosotros para nosotros mismos, y crecer en base a nosotros mismos. Dijo esto copiando el modelo chino de crecimiento. China tendría en esa época 300, 400 millones de habitantes, y no vendía hacia afuera, vendía tonteras hacia afuera. Pero lo fundamental era producir y venderse hacia adentro. Y Belgrano proponía lo mismo que nosotros. Después, ellos dicen, el que vende sirve, y el que compra, manda. Diciendo, nosotros tenemos que ser... Bueno, también, somos una colonia, pero tenemos que tener cierto grado de autonomía. Da la distancia, en esa época los barcos en la caravela. Da la distancia de días, de meses, con la metrópoli. Tenemos que tener cierto grado de autonomía. Eso propone Manuel Belgrano en 1724. Y esto es lo que queremos proponer nosotros hoy, en junio del año 2023. Que crezcamos en base a nuestro mercado interno, y no que vendamos nuestra alma al diablo, vendiendo a costa a la población, vendiendo litio, petróleo, soja, en vez de producir alimentos. Todo para vender afuera, y tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza. Esto es lo que tenemos que discutir. Esto es lo que realmente en un nuevo gobierno, debía ser la mesa de la discusión. Y no la estupidez de quién está más a la derecha o menos a la derecha, que lo que está más a orden y la derecha. Horacio, en este viaje de masa a China, ¿qué fue a hacer? ¿Qué le dijeron los chinos? ¿Qué trajo? ¿Qué vendió? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Mira, China aprovecha la situación. ¿Sabes que nosotros necesitamos los dólares para poder pagar los compromisos de este año? Bueno, y lo que fue a buscar, se lo dieron. Ahí le dijo Dilma Rousseff, que fue la presidenta de Brasil destituida por golpe militar y retrasado por el presidente provisional del Senado, por Temer, que terminó el mandato de ella. ¿Pueda pedirle a China que nosotros tenemos un swap, que es una especie así de descubierto en cuenta corriente, a renovar ese swap por tres años más, por tres años más, y se lo dieron, son equivalentes a 18.000 millones de dólares, y le dijeron que esos 18.000 millones de dólares hasta 10.000 millones de dólares puedo utilizar ahora, puedo utilizar ahora hasta 10.000 millones de dólares, en yuanes, siempre yuanes. Hay una relación fija, hay 7,08 yuanes por un dólar. Y por otra parte, Dilma Rousseff le prometió que en agosto lo iba a incorporar a la Argentina, a Zimahue, a Egipto, y a la Saudita a recibir crédito del nuevo Banco de Desarrollo de los BRIC, de la Unión Inter-Brasil-Rusia-India-China y Sudáfrica. Geopolíticamente ya lo necesitan, Brasil necesita a la Argentina por el principal socio comercial de la Argentina y Brasil, el principal socio de Brasil y la Argentina. Lo necesitamos mutuamente, y a su vez lo mismo hace Sudáfrica que necesita a Zimahue y a Egipto. Y el área de Saudita tiene el peso propio porque es la mayor reserva de petróleo del mundo. Entonces ellos geopolíticamente aprovechan las necesidades de todos nuestros países para sumarnos. Pero con condicionamiento, al revés de lo que dice Máximo Quintana, en mentira donde tenemos condicionamiento. Condicionamiento está claro que ellos nos prestan la plata siempre y cuando nosotros les sigamos vendiendo litio, soja en grano, y ahora quieren gas y petróleo. Ellos tienen 1.400 millones de habitantes, necesitan alimento y forraje para sus animales, necesitan litio porque están en plena carrera en plena carrera de la tecnología con batería de litio. De hecho, quiero recordar que Elon Musk, que es el CEO de Tesla, Tesla, la principal industria de autos eléctricos, está en China. O sea, que las grandes industrias norteamericanas de tecnología están en China. Que Huawei, que es el que produce los instrumentos y los equipos de 5G, ZG, es una empresa china y que venden todo el mundo. Y es mentira que nosotros podemos tener acuerdos con Apple, con todos ellos, pero todos tienen los instrumentos de trabajo. Los equipos de Huawei, porque es más barato que los propios y de mejor calidad, queda mucho más. Entonces, esta integración tecnológica que tiene China en algunos segmentos, le exige que comprarnos a nosotros materia prima o alimentos para ellos transformarlo en valor agregado, en trabajo. Y no nosotros. O sea, que el comisionante está ahí. No verlo es no ver el sol. El comisionante está ahí, que nosotros le vendemos, le estamos vendiendo, le vamos a seguir vendiendo materia prima y elementos y ellos no venden productos con alto nivel tecnológico. Horacio, oye que recién entrevistamos a Carlos del Frade, diputado por la provincia de Santa Fe, y nos dijo, yo la verdad que no sabía, aunque no me extrañó, que Massa fue a decir allá a China que nuestro país debía llamarse Argentina. Es más o menos lo que hizo Roca sobre, hijo, Roca hijo, cuando el tratado Roca-Runzman de la piedra más preciosa es la corona británica. Sí, pero vos sabés la verdad, Roca lo dijo convencido que quería hacer una corona británica. Y Massa es un hombre de la embajada estadounidense. Lo hace para mí, lo dijo, pero lo hace para caer simpático a los chinos. Los chinos le tienen el picado de boleto y como saben que lo que necesitan acá se lo dan, que es materia prima y alimentos, acepta que este payaso diga cualquier cosa, en total, nunca lo van a tomar en serio. Lo toman, China siempre hace formulaciones a largo plazo. Por eso le preguntaban a Massa si quién iba a ganar las elecciones y qué le iba a suceder a él como primer ministro. Y Massa contestó, que todavía de todo tenía posibilidades y no que iba a ser Rodríguez Larreta, que Rodríguez Larreta no va a ser una política distinta a la que sea él. Esto le contestó Massa que es más grave que lo que quiere decirse a Argentina, porque en China es un hombre de tan poca palabra como él. Hoy puede decir una cosa, mañana puede decir otro, Alberto Farón de Parrucia que le dijo que nosotros íbamos a ser el principal socio de Rusia. Van para que no dieran la vacuna y después vinieron acá y después vinieron a los rusos. Esto es político, no se les puede creer absolutamente nada. Sí lo que hacen. Y lo que hacen es le estamos vendiendo alimentos y materias primas a China y le estamos comprando productos industriales. A la prueba no lo repitimos, obviamente las dos primeras empresas que van a recibir créditos en yuanes son una empresa que se llama Neusar, que es una empresa de armados electrónicos que percibe Rubén Chernajosti y la otra es Migor que era de Matri Caputa y ahora aparece solamente Nicolás Niki Caputo como presidente como CEO de esa empresa. Migor y Neusnar son las dos empresas de armados electrónicos con productos chinos que van a importar utilizando yuanes. Son las dos primeras. Bueno, esto está demostrando que tiene un papel claro de quiénes son los que se benefician con el comercio con China. Los que arman en base a la tecnología china acá sean la armada de alma de mate o sea Rubén Chernajosti que es una persona más rica, está ante la persona más rica del mundo, es un argentino que está ante la persona más rica del mundo. Bueno, estos tipos que traten esto lo hacen con China como pueden ser con Estados Unidos y no tienen patria ni convicción ni nada. Lo que le interesa como a Saturnino Rodríguez Peña era hacer negocio y ganar plata a ellos. Si después el país está invadido por los ingleses o tenía que hablar inglés o tenía que sujetarse a la norma británica o tenía que hacer lo que Inglaterra decía interesaba poco. A ellos lo que le interesaba era ganar plata a ellos y que le compren las vacas ellos tenían permiso vaquería que le compren la vaca el cuero y el cebo para llevar a Inglaterra. Esto es lo que la carne de la vaca el cuero y el cebo para Inglaterra para los obreros institucionales ingleses emplear la religión de la inglesa. Esto es lo que le interesaba a Saturnino Rodríguez Peña y es lo que le interesa a Rubén Chernojo y a Nicolás Caputo. Todo lo más que se diga se haga se maldiga se bendiga es tema de conversación casi diría como anecdótica pero lo real es el negocio. Bueno, entonces Horacio no queda otra que lo que venimos diciendo acá tenemos que levantar esta unidad de todos los frentes por la soberanía la independencia nacional no sé si te subís también a la idea de Delfrade que habla de un socialismo nacional nosotros empujamos la unidad de todo el pueblo argentino para ser verdaderamente libre independiente de toda dominación extranjera como dijo la declaración de la independencia el 19 de julio de 1816. Estoy totalmente de acuerdo no con el socialismo nacional ni te querrá decir eso no sé qué dirá Carlos de Prade con eso lo que decían socialismo nacional en la cara es lamentable muchos de ellos terminaron en cualquiera y otros y hubo que irán muriendo la verdad la palabra es tan amplia que no sé qué decirte lo que hiciste convencido que la verdadera discusión que tenemos que tener nosotros en las elecciones es qué tipo de país queremos si queremos un país soberano que defienda su mercado interno su trabajo y su producción y que lo vendamos a nosotros mismos y crezcamos el mercado interno o si queremos hacer un país factoría que vendemos el alma al diablo intoxicando a la de la población contaminando el aire y la tierra y el agua para venderle como diría Chupanqui más importante que Dios es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor para que los que nos compran viva mejor y los comerciantes que le venden viva mejor tenemos la población y la situación que tenemos le voy a agregar le voy a agregar una cosa para los que nos acusan de reformista este a vos o y a mí porque estamos de acuerdo en lo que acabas de decir ese programa que enunciaste brevemente recién significa la Argentina produce porque hay distintos valores pero si produce 500 mil millones de dólares ese programa implica una transferencia de 200 mil millones de dólares de los grandes monopolios hacia el pueblo trabajador a través de industria escuela hospitales camino infraestructura educación salud etc 200 mil millones de dólares el 35% del producto bruto interno transferido de las manos de los grandes monopolios al pueblo argentino muy bien eso es lo que debería hacerse y esto debería estar en discusión y no si Rodríguez de la Reta más a la derecha que Burris o que Milley son todos derechas son todos serviles al modelo extractivista agropecuario financiero exportador nosotros debemos tener un modelo que crece en base al mercado interno al trabajo y la producción nacional bueno Horacio te agradecemos como siempre estamos en contacto nos vemos mañana que vamos a comer unos churrascos y por la soberanía argentina y la independencia nacional muy bien por la soberanía argentina y la independencia nacional muy bien un gran abrazo y la independencia y la independencia de la soberanía